El senador Félix Salgado Macedonio, del Grupo Parlamentario Morena, para hablar en favor. Muchas gracias. Claro, por supuesto que estoy a favor de la licencia del compañero senador Miguel Ángel Yúnez. Es que ellos están en su absoluto derecho a decidir y ninguno, nadie de nosotros puede cooptarlos, presionarlos en lo absoluto, ellos están en su derecho. ¿Qué están reclamando? MC Pan, con el apoyo del PRI, ¿qué están reclamando? Lo que pasa es que ustedes están trabajando, obviamente, para Norma Piña, para Claudio X González, para Carlos Salinas de Gortari, esa mafia que han tenido el poder por muchos años para saquear y para golpear al pueblo de México. ¿Qué no se han dado cuenta lo que son y lo que significan ahora? Son una minoría que da vergüenza, ustedes son los que dan vergüenza. Ahora, ¿no se han dado cuenta de eso? Reconózcanlo, el pueblo les dio la espalda. Nosotros somos la mayoría, la mayoría simple y la mayoría calificada y más allá de la mayoría calificada. Ustedes son una minoría que representan el cesto de la basura. Ya estuvo bueno que estén manipulando con mentiras a la gente, ya estuvo bueno, se acabaron. Son gente que no tienen contacto con el pueblo, no van a las colonias, no van a las comunidades, no los conocen, no saben quiénes son ustedes y para acabarla de amolar todavía se disfrazan. Yo conocí un peloncito que fue candidato presidencial y ahora ya viene con pelo, recomiéndale tu médico a Marquito. Eso es lo que son ustedes, frivolidades. Ustedes se restiran la cara, se ponen botox, no salen de las grandes tiendas de joyerías y de vestidos y de calzado. Eso, ustedes están confundiendo Polanco con la nación, con México, con la patria. Están acabados y la reforma judicial va, porque es un mandato del pueblo de México.